Bueno, me alegra. ¿Te puedo pedir un favor? Ana se fue sin comer nada. Así que fíjate. Te pongo algo, por favor, ¿sí? Dale. Otro para vos. Un besito. Vale. Así que tu amiga te dejó de niñera con cama adentro. ¿Cuánto te pagan ahora? Gritas y te morís. ¿Me escuchás? Gritas y te morís. ¿Cómo vas? Acá. Acabo de hablar con tu amiga. Me tiró buena onda la petiza. Qué copado, ¿no? Que te esté cuidando al pibe. Sí. Andrea es la persona más leal que conozco. Es de confiante. Che, hablando de Andrea, me olvidé decirle que le pongo unas gotitas a Joaquín. Perdón, ¿eh? Tranqui. Tengo una cabeza en cualquier lado. ¿Querés? No. Qué raro, no me atiende. ¿Seguro que te llamó desde mi casa? Al menos es lo que me dijo. ¿Este es el teléfono? Sí. ¿No estaba por ir al colegio o algo? No. No, me dijo que estaba con Joaquín y que le iba a hacer la leche. Bueno. Debe estar ocupada igual. ¿Algún familiar quiere entrar a ver al paciente? Puede entrar a uno solo. Unos minutos nada más. Muchas gracias. 최 engagement. ¿Todo el tema? ¿Todo el tema? Buscando libertad, muchos muros que sortear, últimamente, últimamente, siempre lo he estado preguntando. Fijaros, pasan para el sector del fondo, por favor. Hugo, está todo despejado, camuflar un poco por las dudas. Fijaros, pasan para el cielo ya, para subirme, para reírme y salir de acá. Con tanto desamor, se empañan las ventanas del alma. A veces pienso que ya nada sirve para nada. Para nada, para nada, decide para nada. Para nada, para nada, decide para nada. Para nada, para nada. Fijaros, pasan para nada. Fijaros, pasan para nada. Hay algo que me gustaría comentarle para que sepa realmente cómo va a ser este proceso de recuperación. Hoy Bautista evoluciona bien, pero su estado sigue siendo muy crítico. Porque si levanta fiebre o hace una hemorragia digestiva por estrés, va a ser muy complicado. También tiene un lóbulo pulmonar afectado. Y si no evoluciona como corresponde, por ahí también hay que extirparlo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El tema es que probablemente quede comprometido para llevar adelante el mismo estilo de vida. que llevaba antes. Lo entiendo. Mi hijo es una locomotora. ¡Juanquel! ¡Alguien que me escuche, por favor! ¡Hola, tío Dante! ¡Hola! Qué linda sopresita, ¿no? Perdón, me voy a tener que ir a casa a ver si está todo bien. Porque Andréa no me atiende ninguno de los dos teléfonos. ¿La mamá sabe que está acá? ¡Alguien! ¡Ana! 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 ¿Qué pasó? ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué? ¡Ana! ¡Nicoló se llevó al nene! ¡Se llevó a Joaquín! ¿Está de acuerdo en dar el paso que le cometés? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Queda usted detenido por orden judicial bajo los siguientes cargos. Haber violado la propiedad privada con portación de arma de fuego. Haber infringido la ley al acercarse un menor contra su voluntad y haberlo privado de su libertad y de la libertad de la señorita Andrea Zappettini. Ahí está, ahí está, ahí está, ya entendí, ya entendí. ¿Puedo llamar a mi abogado? Oiga, todavía no terminé.